Bienvenidos a otro episodio de Orando y Laborando en el Refugio. Hoy les mostraremos la receta de las galletas de la alegría y la inteligencia de Santa Hildegarda de Wingen. Los ingredientes de estas galletas son muy naturales, sin modificaciones genéticas, y todos ayudan a fortificar el cerebro y el sistema nervioso. Algunos no son muy fáciles de conseguir, pero tienes que hacer la tarea y tratar de encontrarlos cerca de tu localidad. Es muy importante que no los reemplaces por otros. Estas galletas son uno de los componentes básicos de muchas de las dietas de Santa Hildegarda para tratar enfermedades crónicas. Además, son súper deliciosas y fáciles de hacer. Pero antes de hablar de las galletas, empecemos, como siempre, nuestra transmisión con una oración. Dios, fuente de vida y de sabiduría, que has llenado a Santa Hildegarda de Wingen de espíritu profético, ayúdanos para que con su ejemplo reflexionemos en tus caminos y sigamos tu guía, para que en la oscuridad reconozcamos la luz de tu claridad y estemos en vela para el instante en que tú quieras encontrarnos. En otros programas les hablaremos más de Santa Hildegarda y sobre su gran conocimiento de botánica, nutrición y medicina natural. Pues contamos con el apoyo de la doctora Lorena Loarca, quien nos ha ofrecido su acompañamiento en este proceso de conocimiento de esta grandiosa santa. Ella fue una monja alemana del siglo XII, Santa Hildegarda, y se destacó por sus escritos sobre medicina natural y su conocimiento de plantas y remedios naturales. Todo dado por el cielo directamente por nuestro Señor Jesús. Además de sus aportes en el campo de la medicina, la santa también es conocida por su música, por sus profecías y por muchísimos otros dones de los que juntos iremos aprendiendo. Por ahora enfoquémonos en aprender a hacer estas nutritivas, deliciosas y saludables galletas para todos en casa. Recuerda que si empiezas a consumirlas como parte integral de un tratamiento médico de Santa Hildegarda, es importante también iniciar una novena a la santa o cualquier otro tipo de oración pidiendo su intercesión para obtener los beneficios y la sanación que Dios quisiese brindarnos. Para esta receta vas a emplear los siguientes ingredientes. Te los pongo aquí en pantalla. Nuez moscada, canela molida en polvo, clavo de olor pero en polvo molido, harina de espelta. Esta harina es muy parecida a la harina de trigo. No se recomienda reemplazar por harina de trigo. La idea es poco a poco ir sacando el trigo de nuestra dieta o tratar de reducirlo a un mínimo y reemplazarlo por espelta. Este es el cereal que Santa Hildegarda recomienda siempre para todas las dietas de todos los enfermos y también de las personas saludables. Es mejor que sea integral o puedes tener una mezcla de harina de espelta blanca con integral. También vas a necesitar azúcar de caña. De nuevo, muy, muy importante que no sea ningún azúcar refinado, azúcar blanco. Ni tampoco azúcar moreno. No se desaconseja para esta receta y para muchas otras de Santa Hildegarda. Es importante que sea azúcar puro de caña. Vas a necesitar mantequilla que también podrías reemplazarlo por aceite de coco y almendras molidas o harina de almendra. En algunas partes la llaman harina de almendra. Si deseas, puedes aplicar una pizquita de sal y también vas a usar dos huevos pero solo las yemas. Debes retirar las claras. La preparación es bien sencilla. Vas a mezclar todas las especies en seco con la harina y aparte vas a derretir la mantequilla sin calentarla demasiado. La mantequilla se mezcla con el azúcar y los huevos. Y después se combinan las dos mezclas. Las de las harinas y especies secas con esta de los huevos, el azúcar y la mantequilla. Y se empieza a amasar lentamente añadiendo poco a poco agua fría. Esta parte es un poquito delicada pero con la práctica iremos aprendiendo qué consistencia deseamos. Les voy a mostrar en este momento la consistencia que nosotros manejamos aquí en el refugio Casita Nazaret. Más o menos esta debe ser la consistencia de la masa para las galletas. Que no se te pegue a la mano pero que tenga buena consistencia. Y ahora vamos a ponerlas en nuestro papel para amasarlas y crear una película delgada y así poder formar nuestras galletas. Bueno, después de tener la masa ya lista con la consistencia deseada vamos a aplanarla. Puede ser en un mesón limpio con harina para que no se pegue al mesón o puede ser encima de un papel de cocina para afinado. Más o menos esta es la galleta final que obtenemos no muy gruesa, no muy delgada. Y vamos a hacer nuestras galletitas con cualquier molde que ustedes deseen usar. Se colocan sobre papel de horno o sobre papel aluminio en una bandeja metálica y se hornean a 180 grados centígrados entre 15 y 20 minutos hasta que se doren un poquito. Después las dejas enfriar y las empacas en cajitas cerradas o en bolsitas cerradas una vez que ya estén frías. Estas galletas se pueden consumir durante una semana entera pero es ideal que se consuman cada tres o cuatro días para comerlas frescas. También las puedes guardar en la nevera para que duren más. Las galletas de la alegría y la inteligencia tienen un sabor excelente y debemos tener siempre muchas disponibles en nuestra cocina, en nuestra despensa, en nuestra mesa. son una ayuda muy buena para salir de apuros emocionales. Las galletas nos alegran, nos agudizan los sentidos y hacen que la amargura desaparezca del corazón. Estas galletas también disminuyen algo que Santa Hildegarda llamaba los humores nocivos para el bienestar corporal. Cuando estos humores desaparecen o se eliminan, cualquier otro tratamiento que estés haciendo de la medicina natural de Santa Hildegarda va a surtir su mayor efecto. La persona que prepara y consume estas galletas se vuelve previsora, ensancha su horizonte y de esta forma ya fortalecida puede encontrar solución para sus problemas, puede ser muchísimo más alegre y amable y también ayudar a otros. A todos los estudiantes, estas galletas les ayudará muchísimo en su concentración y en todos sus procesos de aprendizaje, de memorización de conceptos, de habilidad de síntesis, de comprensión, bueno, todas las habilidades necesarias para obtener buenas calificaciones, buenos resultados escolares en los exámenes, etcétera. Muy bien, esperamos que les haya gustado mucho este episodio de Orando y Laborando en el Refugio y también estamos seguros que disfrutarán mucho de esta receta y de estas galletitas, les van a encantar y van a ser de gran beneficio en su hogar para todos. Vamos ahora a cerrar esta transmisión con una muy, muy importante ejaculatoria de confianza, confianza plena en la providencia divina, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Hasta una próxima oportunidad. Mil gracias por quedarse hasta el final de este episodio. Bendiciones para todos. Amén. 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 Amén.